Y es que nace en Palma, le gusta la pink Que nace en Palma conmigo, la mira con cariño Y otra vez Y ahora por quién es Pero lo tuvieron Peace Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Sale pa' la calle y se pone atrevida Y todos la miran Sale pa' la calle y se pone bien pu Y mueve su cul Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Y a quien hace palmas le gusta la beat Que no hace palmas conmigo, la mira con cariño Y otra vez Y a la poche les Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Tú eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Sale pa' la calle y se pone atrevida Y todos la miran Sale pa' la calle y se pone bien pu Y mueve su cul Eres una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Te arrapé una pu y te gusta la pi y te rompo el cul porque eres bien pu Ella lo mueve bien, oh, oh, ella lo baila bien, oh, oh, oh Ella lo mueve bien, oh, 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 ella lo baila bien, oh, oh, oh Gracias por ver el video